En esta lección de ajedrez te traemos Nackdorf Inmortal, una maravillosa partida de Gran Nackdorf con un ataque impresionante. ¡Disfruta! Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien. Aquí estamos con un nuevo video de Chistur. Y en esta lección de ajedrez te traemos a Nackdorf Inmortal, una partida maravillosa del Gran Miguel Nackdorf jugada en 1929 con blancas Gluckzberg y con negras Miguel Nackdorf. En esta partida jugada en Varsovia. Nackdorf era polaco. Cuando empieza la guerra, Nackdorf está en la Olimpiada y se queda en Argentina junto a otros maestros. Yo soy reiterado, yo soy mucho de ajedrez argentino y tuvo mucha fama ahí Nackdorf. Y le traemos a esta partida que es maravillosa y que una buena lección de ajedrez para aprender a atacar y también cómo abrir líneas sobre enemigos. En esta partida donde Gluckzberg parte con D4 y Nackdorf con la holandesa. F5. C4, caballo F6, caballo C3, C6. Y Nackdorf va a buscar una formación tipo muro de piedra con el peón en D5 y el peón en C6. Caballo F3, D5, E3, C6. El alfil va a ir a D6 y se va a enrocar corto. Alfil D3, alfil D6, las partes se enrocan. Y en 7 movidas, ambos bandos están con sus reyes enrocados. Falta conectar las torres. Se entiende que cuando las torres quedan conectadas empieza el medio juego. Se entiende. Y aquí el blanco tenía opciones, ¿no? Podría haber jugado a caballo E5, podría haber jugado a un B3 para darle a jugar alfil de casillas negra. Es incluso un caballo 2 para reroutar el caballo vía G3. Pero Gluckzberg prefiere justamente esta última opción, caballo 2. Y Nackdorf acá tenía la opción de jugar a M7. Podría jugar incluso A5 para evitar esta maquinita de A3, B4. O incluso caballo BD7. Y eso fue lo que jugó Nackdorf. Caballo BD7. Con Lidia después de hacer un push a los peones, B5, BC5. Y acá el blanco como opciones tiene B3. Caballo F4 pegando ahí en E6. Incluso A4. Pero se tienta con caballo G5. Ve el peón que está ahí solito a la descubierta. Y una jugada media dudosa porque en el fondo el peón es fácil de defender. Pero además hay un detalle bien particular. Fíjese que el caballo que está en G5 está sin defensa. Está guachito. Y eso le da una idea a Nackdorf muy interesante. Después de caballo BD7 parecía mejor jugar B3. Y si A5, caballo F4. Dama E7 defendiendo. Alfil B2 poniendo al alfil a gran diagonal. Caballo E4. Dama E2. Y una partida equilibrada. El blanco quizás llevando mejor posición. Pero estamos en la apertura. Pero después de caballo BD7. El blanco juega caballo G5. Y aquí Nackdorf podía jugar tranquilamente. Matar al rey. Caballo F4. E5. Caballo H3. Dama E7. Y si peón por peón. Peón por peón. Dama B3. Tocando el peón de E5. Caballo B6. Y el negro está mejor. Partiendo por el peón de más que tiene. Pero después de alfil por peón. Nuestro amigo Glucksberg juega rey H1. Le da a mí o comerse al alfil. Y a veces pasa ¿no? Por eso cuando usted no cache mucho. Comase la pieza nomás. Mejor morir lleno. Y va a prender. Y ahora Nackdorf elige caballo G4. Para defender su alfil. De hecho después de rey H1. También servía saltar con caballo a E4. El tema es que ahora el alfil queda indefenso. Y Nackdorf prefirió defender su alfil. Porque ahora si por ejemplo. Rey por alfil. Dama por caballo. G3 dama H6 jaque. Con idea de defender acá. Rey G1. Peón por alfil por B5. Y el negro está mejor. Pero después de rey H1. Nackdorf prefiere caballo G4. Defiende alfil. Intentando al blanco ¿ah? Porque por ejemplo un F3. Es más mala que pegar a la abuela ¿no? Viene dama por caballo. Y si peón por caballo. Dama H4. Y el fin está cerca. The end is near. En fin. Así que después de caballo G4. El blanco jugó F4. Que malita. Parece que después de caballo G4. Había que jugar caballo G3. Y cerrar el ojo ¿ah? Porque el negro se viene. Alfil C7. Me comí un peón. Gracias. Me devuelvo. F3 caballo H6. Alfil D2 caballo F6. Y el negro. Buen juego pues. Y peón de más. Pero bueno. Después de caballo G4. El blanco juega F4. Quizás para evitar el avance del peón F del negro. Y poner un defensor de su caballo en G5. Y darle espacio a que el caballo. También después retroceda a F3. Y ahora Naktor juega dama E8. Con la idea de ir a H5. Aprovechando que la columna H está abierta. G3. Dama H5. El negro se viene con Tuti. Y ahora Glumsberg juega la astuta Rey G2. Pensando que con eso va a defender. Porque viene torre H1. Y aquí Naktor pudiera jugar D por C4. Y si alfil por peón. Caballo D a F6. Dama B3. B5. Alfil por jaque. Pum. Pum. Teaceline. Alfil por alfil. Dama por alfil. Jaque. Rey H8. Dama por peón. Torre A E8. Y el negro con iniciativa. Está mejor. Pero a pesar de eso. A pesar de que el negro lograba ventaja. Después de Rey G2. Naktor encuentra una movida espectacular. Que va a hacer fluir las piezas negras. A través de las líneas abiertas. Y otras que va a abrir posteriormente. Le juega la sorprendente alfil G1 brillante. Sacrifica su alfil. Pero en el fondo lo que hace es entregar la casilla H2. Para que entre a su dama. Oh my god. Que bueno cabro. Y ahora el blanco se asusta. Caballo por alfil. Mala movida después de alfil G1 espectacular. Había que seguir con caballo F3. Y encomendarse a los santos. Porque la paliza venía fuerte. Alfil por peón. C5B6. B4A5. Y el negro pegando fuerte. Este caballo es un potrazo. Y es alfil haciendo pedazo a la posición blanca. Pero el tema que después de alfil G1. El blanco se come el alfil. Y ahora entre Naktor. Dama H2. Y el blanco huele a gladiolo. Dama perdió que la más el chao. Rey F3. Unicornio azul. Y ahora viene la operación abrir líneas de Naktor. E5. Buena movida. Y vamos a ver cómo se va a aprovechar el rey en la pampa. Abriendo línea. Y poniéndose en la línea de fuego del negro pues. Un plan perfecto de Naktor. Que hace esta partida una inmortal de este gran jugador polaco-argentino. D por E5 jugó Gluckberg. En realidad después de E5. Si F por E5. Caballo D por E5. La idea es que entre en juego el alfil de casilla blanca. Pum. Allá hay que llevarlo. D por caballo por peón jaque. Rey F4. Caballo G6. Jacqueline. Rey F3. El rey no puede moverse mucho. F4. Buena movida. Abrimos líneas. Peón por peón. Alfil G4 brillante. Porque si rey por alfil caballo E5 jaque. Y si peón por caballo E5 mate. Uy. Lo tenía tematizado en Naktor. Por eso es que después de E5. Gluckberg juega D por E5. Pero igual viene de asalto. Caballo D por E5. Si el tema es abrir líneas. Peón por caballo. Caballo por peón jaque. Rey F4. Caballo G6. La misma idea. Rey F3. F4. Buena movida compadre. Y aquí el blanco desesperado juega E por F4. En realidad el nero está jugando a P.H.D. Y el blanco está más perdido que Nemo. Más tieso que Lagarto en Yesao. Si después de F4 se jugaba G por F4. Venía el sorprendente mate con caballo E5. Oh my god. Después de eso me hago una selfie y me voy para la casa. No juego más. Pero bueno. Después de F4. Gluckberg juega E por F4. Y Naktor sigue su sinfonía de ataque. Alfil G4 brillante. Movida. Y Gluck de acá vio que estaba más tieso que perro muerto. Y dijo bueno. Que Naktor sea feliz. Le juega rey por alfil. Después de alfil G4. Jaque brillante. Si rey E3. Venía alfil por dama. Torre por alfil. Dama por peón jaque. Rey D2. Me como el peón de F4 jaque. Rey C3. Dama G3. Y el negro. Pero más contento que caballo Chico. Mamá con pecho grande después. Por eso que después de alfil G4. El blanco dice bueno. Quiero lo voy a hacer. Ya no tengo vuelta. Está todavía más perdido. Y juega rey por alfil. Y ahora Naktor se lo termina de pintar. Con la linda combinación de caballo E5. Jaque. Peón por caballo. H5 mate. Y cierra su partida inmortal. Pues compadre. Una hermosa partida de ataque de Naktor. Que destroza a su rival. En esta partida que queda en los anales de las grandes inmortales de la Jerez. Pues señores. ¿Le gustó esta partida? ¿Le gustó el Naktor inmortal? ¿Le gustó? Deje sus comentarios. Deje su live. Y le dice el video. Compártelo con su amigo GEDESista. Enseño a su alumno opinión en su clase academia. Suscríbase al canal de YouTube. Invito a sus amigos. Suscríbase al canal de YouTube. Para que seamos 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 suscriptores. Y si puede apoyarnos en Paypal. Fantástico. Porque así podemos gastar más tiempo dedicado a la Jerez. Para que usted aprenda más. Y sea mejor. Y mejor en su juego. Y nos estamos viendo en otra lección de Jerez. Que esté bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.